filosofía política su propósito es reflexionar crítica y metódicamente acerca del sentido de la vida en comunidad y del poder presente en las relaciones humanas y la sociedad algunas actividades a realizar confeccionar mapas conceptuales interactivos vídeos y películas para reflexionar lecturas breves para el análisis y el desarrollo del pensamiento crítico juegos de filosofía para poner a prueba los conocimientos de los estudiantes carreras universitarias vinculadas historia derecho ciencias políticas sociología diplomacia economía criminología entre